Contrario a lo que muchas personas creen, invertir en bolsa no es difícil, no necesitas tener mucho dinero, puedes abrir una cuenta hasta con 5 dólares y con una buena estrategia no tiene por qué ser arriesgado. En la bolsa se pierde dinero cuando no sabes lo que estás haciendo y cuando compras para ver si sube de precio. O aún peor, cuando empiezas a invertir en plataformas que no están reguladas, con gente que te promete ganancias súper altas, imposibles, pero que al final pues terminan siendo estafas y se llevan tu dinero. Por eso en este video te quiero compartir cómo puedes empezar a invertir a través de la bolsa de una forma súper sencilla, con poco dinero, te voy a decir en qué podrías invertir, pero todo haciéndolo de una forma muy seria. Invertir es algo importantísimo para crecer nuestro patrimonio a largo plazo, para futuro, entonces es algo que se debe tomar muy en serio. Aprender sobre el tema, investigar, no hacer locuras, tonterías con tu dinero, tener una buena estrategia y todo eso es lo que vamos a ver en este video. Y miren, en sí, el abrir una cuenta y empezar a invertir es muy, muy fácil. De hecho, si eres de México te voy a decir más adelante dónde invierto específicamente yo, pero te puedo decir que la plataforma es casi, casi lo de menos. Mientras esté regulada, todo está bien. Hay cosas mucho, mucho más importantes y vamos a empezar con ellas. Número uno, si quieres empezar a invertir, no inviertas dinero que vas a necesitar pronto. Uno de los errores más comunes y por el que mucha gente pierde dinero es que venden demasiado pronto. Si vas a invertir, debes invertir solamente dinero que no vas a necesitar por lo menos en 5, 7 años. Y si tienes algo como mi edad, 21 años, de preferencia es dinero que no vamos a tocar hasta los 50, 60 años. Y lo que le pasa a mucha gente es que invierten, ven que el precio de la acción sube y quieren vender para ganar dinero al momento. O todavía peor, ven que la acción baja de precio, se asustan o necesitan ese dinero por urgencia, venden en ese momento y pierden dinero. Esto que te voy a decir es una cosa que te tienes que grabar en la cabeza. No pierdes ni ganas dinero hasta que vendes. Todo lo que pase mientras tú sigas teniendo la acción es prácticamente indiferente. ¿Por qué? Porque si subes y bajas, lo que pase con la acción te da igual. Tu estrategia es a largo plazo. Esa es una de las claves de una estrategia exitosa. Básicamente, haces tu plan, compras tus acciones y esperas. Y esto me lleva al punto número 2. Invertir es aburrido. Creo que todos hemos visto alguna foto, alguna película en la que alguien está invirtiendo y está sentado en frente de 3, 4 monitores con gráficas verdes, rojas, comprando o vendiendo acciones. Bueno, pues eso no es la realidad para la mayoría de personas, para la mayoría de inversionistas. La mayoría de nosotros tenemos trabajos, tenemos escuelas, tenemos otras cosas que hacer. Y a menos de que te vayas a dedicar el 100% a esto, no te vas a pasar 8, 10 horas al día analizando gráficas. Y no lo tienes que hacer. Invertir es mucho más fácil que eso y sí, aburrido. Más adelante vas a ver por qué digo que es aburrido. Y punto número 3, antes de pasar ya a la estrategia específica sobre cómo puedes invertir y dónde puedes hacerlo, no esperes hacerte rico de la noche a la mañana. Invertir, de nuevo te digo, es algo importantísimo para hacer crecer tu dinero, para hacer crecer tu patrimonio. Pero no es algo que pase ni de un día para otro, ni de una semana para otra, ni de un mes para otro, ni de un año para otro. Es algo que lleva su tiempo. Y quien te esté queriendo vender, que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, te está queriendo engañar. Tus primeros años de inversión no vas a notar una diferencia muy grande. Vas a estar metiendo, vas a estar invirtiendo tu dinero, pero no vas a tener demasiadas ganancias. No unas ganancias que hagan una diferencia enorme. Los primeros años es simplemente invertir tu dinero una y otra y otra vez. Ir creando tu portafolio para que llegue un punto en el que esos rendimientos de tu portafolio ya sean significativos. Como te dije en la intro, puedes empezar a invertir con 5 dólares, pero eso obviamente no significa que con 5 dólares te vayas a ser millonario. Esto no es magia. Se necesita mucha disciplina, ser constante, invertir durante mucho tiempo y dejar que el efecto compuesto haga su trabajo. Y esto ya me lleva a la estrategia de inversión de tres partes que me enseñó uno de mis mentores en este tema de las inversiones. Él se llama Rodrigo Coutinho, ha escrito varios libros y bueno, su estrategia básicamente se divide en tres palabras. Diversificación, dosificación y tiempo. Esta digamos que es la estrategia segura y digo segura entre comillas porque en todas las inversiones hay riesgos, por eso estás ganando dinero. Pero con estos tres pasos estás reduciendo este riesgo lo más posible. Entonces memorízate esto, catúatelo si es necesario, pero la base de tu estrategia siempre debe ser diversificación, dosificación y tiempo. Empezamos con la diversificación y para esto tenemos que entender que cuando invertimos en acciones a través de la bolsa estamos invirtiendo en empresas. Tú compras una acción y te vuelves el dueño de esa empresa. Tú compras una acción de Apple y tienes un pedazo muy, 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 muy pequeño de la empresa, pero la tienes. Si la empresa crece, tiene ganancias o tiene un potencial de crecimiento, entonces más personas quieren ser dueñas de esa misma acción, de ese mismo pedazo de la empresa. Y por pura ley de oferta y demanda, el precio de esa acción sube. Pero también puede pasar lo contrario y es que la empresa esté perdiendo dinero o que no esté ganando lo que los inversionistas estaban esperando y que por lo mismo les dé miedo y quieran vender sus acciones. Entre más acciones hay en el mercado, por ley de oferta y demanda, el precio baja. Entendiendo esto, podemos entender la importancia de la diversificación. Y es que si tú inviertes todo tu dinero en una sola acción, digamos Starbucks, sí puede ser que le vaya muy bien, que ganes dinero, pero también puede ser, no sé, que este año haya una campaña millennial para ya no tomar café en Starbucks y que sus ventas se vayan al suelo y la acción baje muchísimo. Es más, imagínate que la campaña es tan grande que Starbucks desaparece de un día para otro. Si solo tenías invertido dinero en Starbucks, en esa compañía, en esa empresa, tus acciones se van a ir a cero y vas a perder todo tu dinero. Ese es el problema de no diversificar y de poner todos los huevos en una canasta. Ahora, la cuestión es que diversificar en varias empresas podría costarte mucho dinero. Por ejemplo, la acción de Apple cuesta ahorita como 140 dólares, la de Amazon creo que está en 100, Tesla casi 700, Starbucks 80, Meta, antes conocida como Facebook, 160, Coca-Cola 65 por ahí, McDonald's 250. Estos son precios aproximados, pero por ahí están. Entonces, si queremos invertir, si queremos diversificar en cientos de empresas, tendríamos que gastar mucho dinero, tendríamos que invertir mucho dinero para poder hacer un portafolio bien diversificado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que puedes comprar no una, no dos, no tres, sino más de 9000 acciones en todo el mundo con menos de 100 dólares? O si prefieres, puedes comprar las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que incluyen Apple, Meta, Starbucks, Amazon, Tesla, todas las que te comenté hace rato, por menos de 50 dólares. Bueno, pues esto existe y se consigue invirtiendo en lo que se llaman ETFs. Ya dijimos que si inviertes en acciones individuales, eres dueño de un pedazo de esas empresas. Bueno, si inviertes en un ETF, eres dueño de un pedazo de todas las acciones que están dentro de ese ETF. Es como que muchas personas se organizan para poder juntar dinero y comprar estas acciones que son bastante caras. Entonces, depende de la cantidad de dinero que tú hayas aportado, te llevas un pedazo más grande o más pequeño de estas empresas que pudieron comprar. Por ejemplo, si tú compras el ETF llamado VT, te haces dueño de un pedazo de las más de 9000 acciones que están dentro de este ETF. Si compras el ETF SPLG, te vuelves dueño de un pedazo de las 500 acciones que tiene este ETF. Como te digo, la gente, digamos que junta su dinero y entonces alguien tiene que juntar todo este dinero y decidir en qué se debe invertir, cada cuánto tiene que comprar las acciones. A estos se les llaman administradores y pueden ser, por ejemplo, BlackRock, Vanguard, GlobalX. Y obviamente ellos cobran una comisión por estar administrando este dinero, por comprar las acciones, por venderla, por organizar todo. Lo bueno es que esta comisión es súper, súper, súper pequeña. Por ejemplo, el que te comentaba hace rato SPLG, que es el que invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, te cobra 0.03% de comisión. El otro que te comentaba, que se llama VT y que invierte en más de 9000 empresas alrededor de todo el mundo, te cobra 0.07% de comisión. Son comisiones súper, súper bajas. Y como estos ETFs existen decenas de diferentes administradores, como te digo, de países, de regiones, de sectores, y la mayoría te cobran comisiones bastante bajas. Entonces, son súper, súper buena opción. Sí, yo sé que puede sonar demasiado bueno para ser verdad. Los ETFs tienen muchísimas ventajas, pero sí, son verdad. Se venden igual en casas de bolsa, como si fueran acciones, entonces, créeme, no te estoy diciendo que inviertas en alguna estafa piramidal o algo así. Está todo 100% regulado y, de hecho, los ETFs, por todas las ventajas que tienen, que ya te platiqué, son uno de los instrumentos de inversión más usados en el mundo. Y tú deberías usarlos también. Entonces, sí, en conclusión, para diversificar, tú puedes comprar acción por acción, irlas escogiendo, irlas comprando una por una, o más fácil y más barato, comprar un ETF. Y si te acuerdas, hace ratito te dije que invertir es aburrido, y es que si inviertes en ETFs, lo único que tienes que hacer es escoger en cuáles vas a invertir, hacer tu estrategia, invertir cada 15 días, cada 30 días, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, en el siguiente paso. Y esperar, tú compras y esperas, compras y esperas, porque estos ETFs que te compartí, el VT y SPLG, en general han tenido una tendencia alcista. Es decir, que consumidas y bajadas en el corto y mediano plazo, a largo plazo han tendido a subir. Es decir, habrías ganado dinero. Y es que los mismos índices a los que siguen estos ETFs van sacando a las peores empresas y van metiendo a las mejores. Entonces, siempre va creciendo. Por lo menos esa es la tendencia. Ahora, ¿dónde se compran estos ETFs específicamente? Bueno, como ya te dije, se compran en casas de bolsa, como cualquier otra acción, están 100% regulados. Pero eso sí, obviamente, dependiendo del país de donde estés viendo esto, van a variar las opciones de casas de bolsa que tienes. Por ejemplo, en Estados Unidos está Ameritrade, aquí en México tenemos GBM, tenemos Bursanet, Axitrade. Y en general, cada país tiene sus casas de bolsa. Como podrán entender, no puedo ir en este video, país por país, diciéndole exactamente las opciones de casas de bolsa que tienen. Pero ustedes pueden investigarlo simplemente poniendo casas de bolsa reguladas en tal país. Y ahí pueden ver las opciones que tienen, las comisiones, los requisitos. Y con base en eso, tú poder decidir dónde quieres empezar a invertir. Eso sí, lo importante, lo más importante, es que sean casas de bolsa reguladas. Mientras estén reguladas, tú puedes estar tranquilo, tranquila, de que las cosas se están haciendo bien, se están haciendo bajo la ley, siguiendo procedimientos. Y en pocas palabras, te aseguras de que no es una empresa que registraron en una isla de no sé dónde y que de un día para otro va a desaparecer junto con todo tu dinero. No. Si eres de México, te puedo recomendar la casa de bolsa donde invierto yo. Se llama GBM, es la más grande del país. Puedes abrir tu cuenta desde 100 pesos. Y esos 100 pesos van a ser tuyos para poder empezar a comprar acciones, comprar títulos. Y si utilizas este código en la sección de recompensas, te van a regalar tu primera acción. Pero como te digo, opciones hay varias y quizás puede depender un poco del país en el que vivas. Pero bueno, ya que tenemos clara esta parte de diversificar y sabemos dónde comprar acciones o ETFs, la siguiente parte de la fórmula es la dosificación. La dosificación quiere decir que vas a estar invirtiendo constantemente. Porque sí, puedes abrir una cuenta y empezar a invertir con 100 pesos, pero eso no te va a hacer rico. Eso no va a crecer tu patrimonio. No se trata de, ay, vi un video en YouTube, voy a invertir el dinero que tengo ahorita y listo. No. Lo que realmente va a crecer tu patrimonio es que empieces a crear este hábito de que todas las quincenas o todos los meses empieces a destinar una parte de tus ingresos a inversiones. ¿Qué porcentaje de tus ingresos deberías destinar a tus inversiones? Bueno, mínimo, 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 el 10%. Pero lo recomendable hoy en día es que sea entre el 15, el 20% y obviamente no tiene que ser de un día para otro. Si ves que no es posible en este momento invertir ese porcentaje de tus ingresos, lo puedes ir aumentando poco a poco, pero sí, el objetivo es llegar a un 15, un 20%. Y obvio, si puedes ser más de 20% adelante, yo de hecho, como te platiqué en este video sobre cómo administro mi dinero a mis 21 años, intento invertir pues casi el 50% de mis ingresos. La cuestión es que, sea el porcentaje que sea, inviertas constantemente. Porque aquí viene la segunda gran ventaja de hacer esto y se llama promediar costos. Como ya tocamos un poco este punto, las acciones suben y bajan todo el tiempo y el error de muchas personas es intentar adivinar cuándo es el mejor momento para invertir. Por ejemplo, si la bolsa está subiendo, podemos pensar, no pues, en algún momento tiene que bajar y ahí yo voy a comprar para aprovechar. O cuando la bolsa no deja de bajar, entonces pensamos, voy a intentar invertir en el punto más bajo de esta acción para así aprovechar toda la subida. El problema de esto es que ni tú, ni yo, ni nadie podemos saber exactamente lo que va a pasar con el mercado. Y así como podría subir o bajar el siguiente mes, podría tardarse años. Entonces, lo más sencillo, lo que se ha comprobado que tiene mejores resultados, es simplemente promediar tus costos. ¿Cómo se hace esto? Comprando constantemente. Ya sea cada mes o cada 15 días, pero si el mercado sube, tú compras. Si el mercado baja, tú compras. Eso es la dosificación. Habrá veces que te toque comprar más caro, otras que te toque comprar más barato, pero con la dosificación vas promediando el precio. Y por último, pero no menos importante, en esta fórmula para empezar a invertir, tiempo. El tiempo es sencillamente nuestro mejor amigo a la hora de empezar a invertir. Como te dije, quizás los primeros meses, los primeros años, la ganancia sea muy poca. Casi no se nota el crecimiento. Pero justamente en las inversiones es donde más claro se puede ver el poder del efecto compuesto. Nunca es tarde para empezar a invertir, pero definitivamente, entre antes empieces, más tiempo vas a poder tener tus inversiones aprovechando este efecto compuesto y creciendo exponencialmente. Y creo que por eso me molesta tanto que no enseñen estos temas en las escuelas. Porque de verdad, empezar a invertir 5, 10 años antes hace una diferencia enorme. Si estás viendo este video, quizás sea una señal. Empieza a invertir ya. De verdad va a ser una diferencia enorme en tu futuro. Y esto no es todo. Siga aprendiendo sobre el tema. Cuida tus finanzas personales. Yo voy a seguir subiendo algunos videos sobre este tema porque creo que es súper, súper importante. Y si todavía no estás convencido o convencida de empezar a invertir, ve a ver este otro video que subí hace un tiempo sobre cómo funciona el efecto compuesto y por qué deberías empezar a aprovecharlo desde hoy. Ve a verlo y pues sí. Adiós.